Dos ojos se van, se van de viaje, no tienen conciencia de lo que vendrá. No saben de amor, ni de libertad, no tuvieron tiempo y el tiempo se va. No te digo adiós, acompáñame, no perdemos nada con solo probar. Luego una canción nos escribirá, yo te doy mis sueños, aprende a soñar. Vayamos lejos mi amor, lejos de acá, mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad. Que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, te juro que existe, existe ese lugar. Dos ojos están, están tan cerca, basta solamente con saber mirar. Te voy a enseñar cómo caminar, te daré la mano y me acompañarás. Vayamos lejos mi amor, lejos de acá, mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad. Que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, te juro que existe, existe ese lugar. Vayamos lejos mi amor, lejos de acá, mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad. Que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, te juro que existe, existe ese lugar. Que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, te daer la verdad no sea triste. Gracias.